La Ismari también, la mexicana, la Ismari, ¿la hayamos metido? Cierto, en la otra ronda la media. ¿Sabes lo que estábamos diciendo allá con el diablo? De que habían inventado, bueno, no sé dónde lo que yo vete, la sopa de piedra. Ah, cierto. Ah, sí, a mí me parece. Y aquí, piedra para hacer, para hacer la sopa no hay. No, hombre, ahí no encuentran piedra en el río. No, pero que se llama sopa de piedra porque la piedra es la que hierve la sopa, no porque la sopa da sabor. No, porque la piedra. Sí, sí, sí. Hay como R. Yo no sé qué está haciendo, sí, sí, ando a pobres punches. No, hombre, pobre. Supuestamente ya mato esto, ya está más brito que ella todavía. Es del tutorial que vio ella. Este es fija que a mí me va a descuadrar. Lavando ropa está la maigra. Los calzones. Es la lavadora que lo meta. Mira yo cómo la agarro, es fresa y voy a abusar. que parece que el cepillo está destiñando y está quedando azul ahí Cangrejo azul dice Cangrejo de que es? Cangrejo es que eso es? Ay copillo, mándale un rayo pero lejos de nosotros No, a la parte todavía nos va a poner Imagínese, si dice que ese es Cangrejo, como le va a quedar la sopa del pollo? Vamos a preguntarle a la Nadia, una sopa de pollo no puede hacer Imagínate que todos le fueron a preguntarle a la Nadia Allí anda burlándose A todos Como que venía del Duji Centro Y la pregunta a ella, porque no le preguntan a la Mexicana Si llega a la zona de la cocina ¿Por qué le preguntan a ella? Me dijo la Mexicana Me dijo la Mexicana Cuando yo le pregunté a ella Yo dije a la Mexicana como se hace la sopa de pollo? Primero vas a poner la verdura medio Y después el pollo Y yo eso es lo que he hecho Ese es el proceso todo ¿Quién te dijo eso? Me acuerdo que alguien te invitó Este está malo, te dijo eso ¿Quieres mover? ¿Dónde está tu mesa? Mira, de verdad que voy a llevar la sopa de pollo Sí, sí, sí Empezó a hacerla ¿Sabes por qué? No, sabe por qué Es que no hay muchas muchas joyas Entonces ya después Todas Todas van a tener hoyas Todas van a tener hoyas De esos guacales, mirame Aquí se pierden ¿Qué? 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 ¿Qué hace con esta vista? Cuando el cerdo tiene bastante chiquiaba Cuando el cerdo tiene bastante chiquiaba Mi mami me dijo Lavarlo con vinagre, limón y sal Y huelela hasta que van a tener chiquiaba Pero como está en tapea No sé si todavía tiene chiquiaba Y yo como no le pelan los frijoles blancos Le digo Uno por uno tiene chiqui ¿Y eso está haciendo? ¡Joder! ¿Cómo va a ir a la noche? Yo en la cocina voy a hacer esto Porque me pongo en el huevo No voy a amar de la noche ¿Voy a eso hoy que tiene vos? Yo voy a hacer la sopa de pollo rápido Yo voy a hacer la sopa de pollo rápido Y voy a andar con ustedes ¡Ah, sí! Vamos a ver, ajá Porque va a aburrir, va Esta es la de Juan ¿Y qué está haciendo? ¿Qué le tocó a mi? Sopa de frijoles frescos ¿Y qué está haciendo? ¿Sopa de pollo fresco? ¿Y los cocillo los frijoles frescos? ¡Ah, sí tiene! ¡Ah, sí tiene! ¡Ah, sí tiene! ¡Ah, sí tiene todo lo que le ha hecho! ¿Y qué onda Juan? ¿Qué andas haciendo vos? ¿Ah? ¿Esta sopa de qué? ¿Esta sopa de bolo? ¿Esta sopa de bolo? No, bolo No, pero está en el cuchillo bolo Ahí está el cucharón ¡Ja! No, no está dura, está blandita No, no, no está dura Está blandita Saque uno y yo va a ver No, yo lo dije Se los enseñé Estaba chiquita La carne está blandita Dos horas tenés de tener No, no Pero, o sea, le doy Sí, pero que ya le voy a echar los frijoles Porque ya hirvió mucho Y la carne ya está blandita Y la carne ya está blandita Y la boca ahí está enrugada Ay, qué manera ¿Cuál tenés de tener la carne ahí vos? Como de 45 minutos Ya le vamos a echar la mano porque Vamos a ir haciendo al perro La perro está pelando No, mamá, ¿por qué me tocó el? No le pelaron los frijoles No le pelaron los frijoles Le voy a ayudar yo también Uno por uno le toca Pero... Ay, yo le voy a preguntar yo Que si eran todos los frijoles que iba a hacer No, me falta dar su parte a todos Pero es que esta bichada es de antier Dios, mire, ve Por eso dije que la abuelita este a las 5 Le ponía a mi abuela a hacer esto Para cenar Para cenar Mi mamá también hacía este... Leche de frijol de soya Leche de soya, claro ¿Y a qué hora se ponía? Desde el día anterior empezaba a pelar el frijol No, pero es que también esta bichada regó Pero lo dejaban desde un día antes en agua Ay, pero como usted Ahora le vino a decir esto No, para allá en México No, pero... Por eso la catalija ya no puede ya Mi mamá los compraba allá de escuerados Y esta bichada la regó Ajá, también Esos tiernos de escuerados Ey, Chúa Se los reparo pues Ahí A la Yane, la Yane ¡Yane! ¡Yane, venga! ¡Yane! ¡Echenos la mano aquí! ¡Echenos la mano aquí, Yane! ¡Yane! ¡Ay, ya está tía, Yane! ¡Venga, Yane! Porque la catalija no puede esperar los frijoles Venga, por favor, a ayudarle, dice A ver, la Yane la va a acabar No puede pelar Uno por uno más pelando No, pero, pero no Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ayúdenle a pelar O vaya a tocar la, 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 la campana Y dice ¿Qué está haciendo la catalija? ¡Ole! Ay, ve, usted si quiere ir allá O le ayuda O la toca Si quiere ir allá, o qué Ponte vaya, ay Ponte vaya a meter Y si lo metemos Y lo metemos a la picadora Sacate a Giovanni No saldrá Claro, le voy a decir a la picadora Si la, si la, si la, si la Si la, si la Si la, si la Si la Yane tocas a la campana Y te lleva a acabar Qué vergüenza Sería para vos Cataleya Ya va a oír el sordetero Ya va a oír el sordetero Ay, qué bueno Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 mamá La tía ya le tocó La tía ya le tocó Va bueno Vamos a chupar el coche Rocky Vayan, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué le pasó? No, no, no Es que la cascela es bien burruca Y si bien Es jugada ¿Qué pasó? ¿Qué ve usted ahí? Es que el agua Lo brujo tiene que ser en agua Para cerrar la cascarita ¿En agua se deja? Ah, ah ¿Cuánto tiempo se deja en agua? Tres horas Tres horas Es que ya no hizo Yane Pero solo lleva 30 minutos Si Entonces no era así No era así No era así No, es que se tiene que pelar Es bruta En agua de nada Tres horas Y ellos solo desprenden la cascarita Y ellos solo desprenden la cascarita Y ellos uno lo está haciendo Algo tan fácil lo pudo hacer Ay, Dios mío Ay, eso quiere decir Ay, eso quiere decir Ay, eso quiere decir Ay, eso quiere decir Yo lo quiere decir vos No, 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 no Van de junочки Elon cesc tu Acá Y yo no pondo Ay, eso quiere decir Ay, eso quiere decir Ay, eso quiere decir Ay, eso quiere decir ¿Qué es eso? Juan No hay eso Tened la x він bueno, no sabe, le doy la razón a esa madre a esa, a los punches, bueno, les quita el cinchito y a ellos, pues, por poco se van muriendo y ahí ya no están miraba, cuando estaba, yo ahí iba estaba traumada, frustrada, porque les metía, les metía el cuchillo morita, morita, morita y hacía la cara como que los odiaba, y por estar peleando con el punche, le hace así el cuchillo de un solo, y como la vieja estaba trabajando la par de ellas, y menos mal que con la parte y atrás del cuchillo si hubiera sido con el lado del filo de la marica de la Yeni creemos que a la Yeni nunca ha hecho si te ha visto a vos, a cien pero el sasón se le mira se le ve tranquilo sería el colmo de la sopa así dijo ayer que iba tranquilo y que voy a hacer show dijo de repente si es verdad si es verdad la huelga más tranquila me va a preguntarme como viste que se me llegó a hacer pero ya dijimos que si el que ande diciendo para preguntarme como sería la sopa y como la sopa estuvo acompañada y no habrá hacer una apoya la otra pataleta está haciendo segunda sopa ha sido los pedazos de cebolla y de la ropa lo que está haciendo de la del cutito supuestamente lo que me pide yo de que desde que nos fuimos a agarrar a la gallina ya llevan quizás como no hace cuanto tiempo de entonces he hecho a la carne y la verdura no la he echado y la carne se le está deshaciendo ya no pasa mucho que les haga la carne pero no va a tener presentación tampoco no creo porque como es poquito no creo que había tres horas y pero ahorita lo que está haciendo le dimos hace rato la carne como que se ve como que el frijol viejo le echaron el bote pero entonces fue trampa del que le vendió porque ahí no hay culpa de él porque si le fue a comprar como frijol nuevo pero es que ahora no votaron duro pero ahí la cara de 8 y y eso se trata pues a todas todas todo lo que están ahí todo lo que están ahí nunca han cocinado y la idea lo inútil es que viendo la receta o que alguien que le pregunte puedan seguir los pasos lo inútiles tenemos que darte la razón que cocine como cocinar hay mexicana voy hay mexicana dígale por favor y ahora y ahora si vamos a preguntarle y si vamos a preguntarle ay dios hija es lo que hay papá y tener razón exacto a la gladi porque responde la pregunta con